quisiera hablar en esta hora sobre el tema titulado que tu credibilidad sea primero ante Dios aleluya eh dele la mano al que está a su lado hermano y compártale amén este tema aleluya y volteelo a ver a los ojos y dígale en confianza amén lo hagamos ese ejercicio que tu credibilidad sea primero ante Dios alabado el nombre del señor eh hoy hoy como como en todos los años la obra la misión a la cual pertenecemos cada enero tenemos nuestro lema hermano que amén que que es seguir en el año y hoy tocó hermano el tema credibilidad dos mil dieciocho y me gusta hermano que se habla mucho de ello en el principio del año se empieza la convención allá en en sudamérica y el lema hermano eh el las predicaciones todas van juntitas van de acuerdo al lema que Dios iluminó Dios guió al líder el presidente de la obra para hermano para llevar a ese orden de trabajo y este es el lema que está ahorita credibilidad gloria al señor aleluya porque hermano es importante tomar muy en cuenta esta parte de lo de la credibilidad creo que es un es una es una expresión que no solamente sirve hermano para decirla sino que es una expresión que que tiene relación con la persona que hermano va amén a hacer efecto en la vida de la persona ya que habla hermano gloria al señor no solamente de creer en algo no solamente si creo o no creo sino que va más allá de eso va va con la personalidad de la persona porque hermano la persona que no es creíble gloria al señor pues tiene hermano una tacha ahí tiene una un señalamiento ahí cuando una persona no es creíble gloria al señor es nombrada hasta delincuente gloria al señor cuando una persona no paga hermano una tarjeta de crédito cuando una persona no paga una deuda que un préstamo algo por el estilo hermano aquí lo llaman que es un delincuente por lo tanto hermano se le quita crédito se le quita credibilidad no es una persona fiable no es una persona confiable porque hay una mancha aleluya anterior en ella que le ha privado de ser creíble alabado sea el nombre del señor alabado sea jesús y es por eso hermano que hoy en día gloria al señor nosotros sabemos amén en estos tiempos que estamos viviendo que la mayoría de las personas en todos los ámbitos gloria al señor aleluya viven hermano una han adoptado a la voz del señor como han dejado de ser creíbles han adoptado vivir una vida de apariencia como ya hermano lo natural ya se echó a perder como ya mi credibilidad ya no sirve entonces ahora se tiene hermano que aleluya ponerle otra careta a esa persona para buscar la forma de ser creíble ante los hombres alabado sea el nombre del señor hoy hermano la gente vive en un mundo de apariencia donde tratan hermano de aparentar algo aleluya como dando a creer a los demás que todo anda bien que todo marcha bien te le pregunta a la gente cómo estás estoy bien gloria al señor alabado sea el señor la gente va hermano a buscar trabajo cómo está estoy bien la gente busca esto lo otro cómo está usted estoy bien gloria a dios y procuran gloria gloria al señor presentar una vida de apariencia aparentando a la vista de los hombres que no pasa nada que todo anda bien alabamos el nombre del señor y hermano gloria a dios todo esto amén que que ellos hacen hermano a la voz del señor logran acaparar la atención y logran amén hacer creer a los demás aleluya amén de que son personas creíbles gloria al señor hoy ahora mismo hay una noticia que surgió en el estado de california donde esta noticia envolvió al mundo entero donde habla hermano la noticia gloria a dios dice alabado sea el señor que unos padres de familia tuvieron secuestrado por muchos años a sus 13 hijos y dice la noticia el periódico que se miraban una familia normal que todo andaba bien dice que se tomaban fotos en disneylandia que pelaban los dientes haciendo aparentar a la gente que eran una familia real que era una familia feliz entrevistaron a una vecina de ellos decía nosotros los mirábamos como personas normales salían a la calle amén como normal como cualquier persona como cualquier familia aleluya los vestían bonitos se miraban bien aleluya pero la policía los encontró aleluya y ellos no estaban bien ellos estaban mal ellos vivían una vida de apariencia eso es lo que estamos viendo al mundo entero hoy en el tiempo de hoy aleluya nos hemos acostumbrado la humanidad se ha acostumbrado a ponerse un disfraz pero yo quiero decirle en esta hora la biblia dice no os engañéis dios no puede ser burlado atodamos alabanza al señor en esta hora aleluya de apariencias hermano es de lo que el mundo está lleno aleluya aleluya hermano esto es lo que el mundo hermano vive desde el actor de cine de películas desde la actriz desde la más mis universo desde hermano gloria a dios desde aquellos que están detrás de una cámara alabado sea el señor hasta el más humilde trabajador hasta el más humilde campesino hasta la más humilde ama de casa se está moviendo una hipocresía terrible una apariencia ante la sociedad alabado sea el nombre del señor y lo terrible de todo esto hermano es que tanto está operando en el mundo secular como también está infiltrado dentro de la llamada iglesia de cristo hermano 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 En un pueblo pequeño de acá de Texas, agarraron, gloria al Señor, a un anciano, que creo que había, hermano, violado a siete niñas, y se escondía en la religión mormona. Ya esto no es un tema tabú, ni tampoco es un tema oculto. El mismo Papa ha pedido perdón a los católicos por sus sacerdotes pedófilos. Estamos en cámara, estamos saliendo del mundo entero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto no es algo, hermano, que se inventó, no solamente hablando, aleluya, de las religiones, amén, que no pertenecen al credo nuestro. En Colombia, aleluya, alabados en el Señor, agarraron a un pastor, alabados en el Señor, que por varios años estuvo violando a un niño. Alabados en el Señor, porque han agarrado, hermano, porque el Evangelio tiene prestigio. El Evangelio es de alto honor, el Evangelio es de alta credibilidad. El Evangelio es creíble, el Evangelio traspasa, el Evangelio trasciende, el Evangelio llega, y cuando el Evangelio llega, causa un impacto tremendo. Entonces la gente ha agarrado lo que es, hermano, la fe, para esconder su verdadera realidad. Alabados en el nombre maravilloso del Señor. Pero quiero decirle que la Biblia dice, Alabado Marcos 4.22, porque no hay nada oculto que no se haga manifiesto. Alabados en el nombre del Señor. Porque en 1 Timoteo 5.24 dice, Los pecados de algunos hombres se hacen patente antes que vengan a juicio. Pero a los demás se les descubre después. Porque debajo del cielo no hay nada que se pueda esconder de los ojos de Dios. A todos damos alabanza al Señor. Porque delante de Dios no hay nada que esté en tinieblas. Aún las tinieblas les son resplandecientes a Él, porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Él sabe quién es usted. Él sabe quién soy yo. Él conoce el mínimo detalle de su vida y de la mía. Alabanzas al nombre del Señor. No existe, hermano, nadie que se pueda esconder a los ojos de Dios. Por lo tanto, antes de ser creíble a los hombres, procura que tu credibilidad sea primero ante Dios. Antes de ganar un puesto de los hombres, antes de ganar el nombre de los hombres, antes de ganar un renombre de los hombres, procura que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Antes de escupar un banco de la iglesia, como hipócrita, igual que mucho, procura que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¡Gloria al Señor! Alabado sea el nombre del Señor. A los hombres le gustan los dones, le gustan los talentos, le gustan los privilegios, le gustan los elogios de los hombres. Señor, los demonios se nos sujetaban. Los demonios se sujetaban a nosotros. El Señor le dice, yo también vi a Satanás caer a la tierra como rayo, mas no te van a gloríe de que los demonios se sujetan. Antes, gloríate, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Puedes alabar al Señor. Puedes alabar a Dios. No existe nada que se pueda esconder de los ojos de Dios. Antes de ser creíble a los hombres, procura ser creíble ante Dios. Él conoce todas las cosas. Ni siquiera tus pensamientos y los míos le son ajenos. Antes que Saqueo lo viera, Él ya había visto a Saqueo. Antes que Saqueo se subiera al árbol psicómodo, Jesús, antes de que Él lo viera, le llamó por su nombre. Saqueo, desciende, date prisa, porque hoy, esta noche, voy a ir a tu casa. ¿Cuánto pueden alabar al Señor? Aleluya. He aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoce? Antes que te escondiera, antes que estuviera detrás de la higuera, yo te conocí, alguien que alabe a Dios en esta hora. ¿Quién es este hombre? Si supiese qué tipo de mujer lo toca, si supiese quién le está lavando los pies, si supiese quién le está jugando los pies con su cabello, la hubiera reprendido. Aleluya. Simón no estaba hablando, aunque el pensamiento lo estaba diciendo, pero Cristo se pone y dice, Simón, entré a tu casa, yo sí sé quién es esta mujer, porque al entré a tu casa, no me diste nada. Y esta mujer, desde que entró, no ha cesado de jugar mis pies con sus lágrimas, y con sus cabellos, su no, alguien alaba a Dios en esta hora, él conocía lo que había en él. Gloria al nombre de Jesús. Antes que Jesús fuera conocido, antes de su ministerio, antes de Jesús darse a conocer, como el camino, la verdad y la vida, como el pan vivo que descendió del cielo, había una secta llamada de los escribas y los fariseos. Era la secta prominente, la que dominaba en el tiempo de Jesús. Estamos aquí en la iglesia. Ellos se habían poblado, ellos estaban metidos en todas partes, ellos recorrían, que dicen mar y tierra, ¿para qué? Para ser alguno adepto a su religión. Y cuando lo convertían a su religión, lo hacían dos veces más hijo del diablo, que hijo de Dios. Ellos eran hermanos, ellos eran hermanos, los que predominaban, ellos eran los que se lucían, ellos eran, gloria al Señor, los que tenían el control, de lo que era la religión judaica, en ese tiempo. Gloria al Señor. Eran creíbles ante los hombres, tenían apariencia de credibilidad, la gente los miraba como los doctores de la ley, como los intérpretes de la ley, los respetaban, tenían un lugar de honor, ocupaban hermanos, la administración del templo, ellos gobernaban en el templo. Anás, Caifás, ¿quiénes eran? Los sumos sacerdotes, los fariseos, aleluya, los saduceos, los escribas, eran creíbles ante el pueblo. El pueblo los miraba como gente confiables. ¿Por qué hermanos? Por lo que ellos hacían. Alaba al Señor en esta noche, alaba al Señor en esta noche, porque ellos hermanos, tenían cierta actitud, que los hacía, gloria a Dios, a creedores, los hacía creíbles, a la vista de los hombres. En Lucas 18, versículos 11 y 12, dice que ellos hermanos, gloria al Señor, dice que ellos hermanos, aleluya, ayunaban. Dice Lucas 18, a su nombre damos gloria, verso 11, el fariseo puesto en pie, oraba, o sea, y decía, Señor, te doy gracia, porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. es decir, ellos daban una apariencia, de abstenerse, de ciertas cosas, que a la vista de la sociedad, eran pecaminosa, y a la vista de Dios, él oraba, ellos hermanos, no eran adúlteros, no eran fornicarios, pero, dice también, el versículo 12, gloria al Señor, que ellos, ayunaban, ayunaban dos veces a la semana, aparte de eso, diezmaban, gloria al nombre maravilloso del Señor, diezmaban de todo, lo que ellos ganaban, o sea, ellos mostraban una actitud, que probablemente, era creíble, a la vista, de los hombres, gloria al nombre del Señor, me están comprendiendo, amén hermanos, lo que ellos, la actitud de ellos, era creíble, a la vista, de las personas, oye diezma, ora, mira, hace esto, hace lo otro, aparte ellos, amaban el orar, amén, y se iban a las plazas, dice la palabra, que se iban a las plazas, amaban el orar en pie, amén, y se iban a las plazas, y allá la gente los miraba, allá la gente los miraba, los hombres de oración, los hombres de búsqueda, guau, que tremendo, como ora, como busca, como intercede, gloria al Señor, aleluya, y dice la palabra hermanos, que eran vistos, por los hombres, o sea, el interés de ellos, ellos salían a la calle, ellos deberían, no solamente, deberían de estar en la sinagoga, pero ellos querían salir a la calle, para qué, para darle a entender, a los hombres, que ellos eran de Dios, dice, que hacían largas peregrinaciones, para ser vistos de los hombres, o sea, esto era creíble, a la vista de los hombres, mientras que para Dios, aleluya, mientras que para los hombres, alabados el Señor, ellos eran creíbles, alabados el Señor, y mostraban credibilidad, ante la presencia de Jesús, ellos no eran, sino sepulcros blanqueados, alabados el nombre del Señor, Mateo 23, 27, para los hombres, ellos eran hermanos, aleluya, un espectáculo, eran creíbles, eran gente de alta hermanos, amén, y gloria al Señor, de alto prestigio, por la manera de proceder de ellos, está aquí en la iglesia, por la manera de proseguir, de caminar en ellos, mientras que para los hombres, ellos son creíbles, para Jesús, en Mateo 23, 27, dice la palabra del Señor, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita, porque soy semejante, a sepulcro blanqueado, que por fuera, a la verdad se muestran, hermosos, más por dentro, están llenos de huesos, de muertos, y de toda inmundicia, gloria al Señor, o sea, lo que la gente alababa, lo que la gente miraba, era creíble, amén, está aquí la iglesia, alabados el Señor, la gente les creía, pero Jesús, aleluya, no creían ellos, para los hombres eran creíbles, pero para Jesús, aleluya, no era, sino una apariencia ante Él, porque Él lo conoce todo, si puedes aplaudir, hazlo fuerte hermano, a su nombre, damos gloria, verso 28, dice la palabra bendita del Señor, aleluya, dice así también, vosotros por fuera, alabado sea el Señor, o sea, que lo que está afuera, impresiona, o el vestir, impresiona, un buen saco, yosa bank, gloria al Señor, un saco hermano, gloria a Dios, príncipe, mey en Italia, una, una, una vestimenta, un traje, una, una muda de ropa, aleluya, que no es hecha, aleluya, en China, sino, amén, del mejor confeccionista, puede impresionar, a cualquiera, puede hermano, acaparar, la atención, de cualquiera, pueda, gloria al Señor, aleluya, la apariencia, pueda ser pasada, por los hombres, aleluya, pero ante Dios, aleluya, es lo que interesa, de que sirve, que los hombres te vean, de que sirve, que la gente te vea, como tal, pero ante Dios, no está dando la medida, procura, que tu credibilidad, sea primeramente, ante Dios, a todos alaban al Señor, hoy estamos llenos, de cargos, de nombramientos, y de tantas cosas, que lo que hacen, es más bien hermano, elevarnos, en la carne, alabado sea el Señor, ya hoy la gente, cuando está en un puesto hermano, se cree invencible, se cree intocable, gloria al Señor, aleluya, el pastor hermano, no más escala, aleluya, un puesto, en la obra, es premítero, ya quiere pisotear, al pastor, ya quieren hablar, al pastor, como oveja, de ellos, el pastor, nunca debe de olvidar, amén, por muy elevado, que Dios te ponga, no se te debe de olvidar, pastor, que las mismas lágrimas, que yo me como, un día, te las comiste tú, que las mismas batallas, que yo libro, tú también, las has librado, aunque sea, aleluya, alguien en la obra, debe de saber, aleluya, que lo que da el prestigio, aleluya, no es la apariencia, ni los cargos, es la credibilidad, ante Dios, no pueden alabar a Cristo, en esta hora, a su nombre, damos gloria, dice la palabra de Dios, a la verdad, los mostráis justos, a los hombres, hasta la voz, Dios la bendiga, amados, ya ese bote reverendo, aleluya, os mostráis justos, a los hombres, pero dice, por dentro, está lleno, de hipocresía, e iniquidad, o sea, a los hombres, los hombres, te la valen, hermano, usted va, hermano, a la frontera, gloria al Señor, y con un buen inglés, hermano, se baila todos allá, are you American, sir, yes sir, goge, y ahí viene, hermano, gloria al Señor, una apariencia, puede, hermano, causar impresión, puede pasar, hermano, hasta, aleluya, hasta por el mentado, gloria a Dios, la prueba del lápiz, usted puede hasta burlar, la prueba del lápiz, puede burlar cualquier materia, de los hombres, aleluya, porque el hombre, se especializa en ello, se especializa, aleluya, en ocultar la realidad, alguien alaba a Dios, en esta hora, el mundo, hermano, vive hundido, en la miseria, de la hipocresía, pero no podemos, aleluya, tratar de ser, astutos para con Dios, alabado sea el Señor, a su nombre, damos gloria, dice la palabra de Dios, en Lucas 11, 43, aquí la iglesia, Lucas 11, 43, la palabra de Dios, nos enseña, aleluya, hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas, en las sinagogas, amáis las primeras sillas, en la sinagoga, y las salutaciones, en las plazas, aleluya, usted los miraba a ellos, ¿dónde estaban ellos? eran de primera fila, vamos aquí hermano, ellos siempre eran de primera fila, allí hermano, gloria al Señor, atentos, a lo que el rabino decía, atentos, gloria al Señor, a ver hermano, que pescaban, alabados es el nombre maravilloso, del Señor, pero miren lo que dice, el versículo 44, dice, hay de vosotros escribas, y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros, dice que no se ven, y los hombres que andan encima, que dice, no lo saben, usted va, gloria a Dios, al cementerio, hermano, y usted ve unas, unas hermosuras allí, amén, de todo material, piedras preciosas, aleluya, es que ellos tan brillantes, que ellos tan hermosos, y usted lo mira, hermano, pero usted no sabe, lo que hay adentro, amén, detrás de esa lápida, abajo de ahí, lo que hay son huesos podridos, lo que hay son huesos llenos de gusanos, así compara, Dios, a aquellos que son creíbles, ante los hombres, pero ante Él, no lo son, puedes alabar al Señor, en esta hora, aleluya, esta práctica, hermano, la utiliza mucha gente, gloria al Señor, amén, hay muchos hermanos, que se han especializado, en aparentar, gloria al Señor, hay muchos hermanos, y esto es lo que se mira ahora, cuando alguien quiere usar una, una apariencia, está dando a entender, hermano, que ya perdió algo, gloria al Señor, aleluya, entonces hermano, se busca, emplear otra forma, para mostrar a la gente, gloria al Señor, que todavía está en el verdor, el anciano, con mucho respeto, aquí siempre, la Biblia, le da un lugar a los ancianos, y la Biblia, nos manda, a honrar sus canas, alábalo, la Biblia, nos manda, a honrar las canas, de los ancianos, es notorio, aleluya, que con los años, el pelo, va cambiando color, va perdiendo hermano, el color, el cabello, va a perder el color, porque es establecido, está hermano, eso es la parte, de la vida, el hombre, es como la flor del campo, por la mañana, florece, más cuando llega la tarde, se marchita, pero, aleluya, para usar una apariencia, de juventud, la gente, busca métodos, la gente, emplea métodos, busca por acá, busca por allá, el que más, le funcione, alabar al Cristo, de la gloria, aleluya, buscamos la forma, de aparentar, lo que ya hemos perdido, lo que ya está perdido, está perdido, gloria al Señor, los años, no pasan en vano, los años, son las evidencias, del caminar, en esta tierra, y nadie puede, detener, el tiempo, Cristo lo dijo, no podéis, hacer blanque, amén, blanco, un cabello negro, de un cabello negro, hacerlo blanco, gloria al Señor, pero hay personas, que se especializan, en lo que es, hermano, el aparentar, y son tan creíbles, creíbles, y pareciera, de que sí, a primera vista, a primera vista, hermano, apareciera, que sí, que es real, gloria al nombre, maravilloso del Señor, y esto, hermano, lo hace, lo hacen, tan creíble, que son capaces, de burlar, al más entendido, son capaces, de enredar, hermano, a cualquiera, porque, saben, cómo hacerlo, saben, cómo, disfrazarlo, saben, cómo, hermano, lograr, sus objetivos, allá, en Josué, aleluya, gloria al Señor, capítulo 9, todos conocemos, la historia, de los gabaonitas, vaya conmigo, de la Biblia, hermanos, en Josué, capítulo 9, vemos aquí, hermano, un caso tremendo, amén, de tanto, hermano, métodos que hay, un método que le funciona al hombre, es, hermano, la apariencia, es que, todo hombre, hermano, aquí en la tierra, puede ser, hermano, llevado o movido, por emociones, pero Dios, no lo mueve, las emociones, Dios siempre irá, con la verdad, estamos aquí, en la iglesia del Señor, a su nombre, damos gloria, en el capítulo 9, versículo 3, vaya conmigo, en la escritura, dice, más los moradores, de Gabaón, cuando oyeron, lo que, Josué, había hecho, a Jerico, y a Jaí, dice el verso 4, tronero, usaron, de astucia, pues, dice, fueron, gloria al Señor, y se, fingieron embajadores, y tomaron, sacos viejos, sobre sus asnos, y cueros viejos, de vino, rotos, y remendados, versos 5, y zapatos viejos, y recocidos, en sus pies, con vestidos viejos, sobre sí, y todo el pan, que traían, para el camino, era seco, y mohoso, alabado sea el Señor, ellos, están oyendo, ellos, son enemigos, del pueblo, del pueblo, de Israel, ellos, deberían, haberse, le pasado, la espada, pero, ellos, usaron, de astucia, para, sobre, salvar, sus vidas, y dice, que se fingieron, alabado sea el Señor, dice, que se fingieron, y mostraron, una apariencia, de lástima, ante los siervos, de Dios, tomaron, hermano, sacos viejos, tomaron, ropa vieja, tomaron, zapatos, remendados, y traían, pan mohoso, y comenzaron, a decirle, aquí están, las evidencias, nosotros, no somos de aquí, nosotros, somos forasteros, ten compasión, de nosotros, se fingieron, de tal manera, aleluya, que lograron, burlar, a Josué, y a los líderes, de Israel, alabado sea el Señor, porque las apariencias, se engañan, a cualquiera, alabado sea el nombre, del Señor, entonces, dice la palabra, hermano, que, a tal grado, que el verso 15, aleluya, gloria al Señor, dice la palabra, y Josué, hizo paz, con ellos, y celebró, con ellos, alianza, concediéndoles, la vida, y también, lo juraron, los príncipes, de la congregación, o sea, que las apariencias, pueden engañar, a cualquiera, gloria al Señor, porque hay gente, que se especializa, en que su, su credibilidad, sea, ante los hombres, procura, que tu credibilidad, no sea, ante los hombres, procura, estar bien con Dios, procura, presentarte a Dios, o como obrero, aprobado, como alguien, que usa bien, la palabra, de verdad, alguien, alaba a Cristo, en esta noche, alabado sea el Señor, son capaces, aparentar, y persuadir, a cualquiera, usan, hermano, mucho, de astucia, ellos, saben fingir, saben hacer, las especializan, en ellos, a tal grado, hermano, que el más listo, el más astuto, puede ser engañado, por la astucia, y por, hermano, la credibilidad, la hipocresía, de muchos, gente, que con tal, de obtener su objetivo, son capaces, amén, hasta cambiarse, a mujer, ¿cuántos, homosexuales, han ganado, hermano, un Miss Universo, perdón, una, una, una corona, hasta se mira, mejor, que una mujer, y la gente dice, será, o no será, nos damos gloria a Dios, a su nombre, damos gloria, hay gente, hermano, que por cualquier cosa, con tal, de lograr su objetivo, se acuerdan, de David, ante aquí, hermano, gloria a Dios, allá en el capítulo, gloria al Señor, 21, de primero de Samuel, se acuerdan, de David, cuando, aleluya, andaba huyendo, de Saúl, llamaron a buscarlo, él huye, de, de, de Saúl, y él, por guardar su vida, para que, Saúl, no lo conociera, dice la palabra del Señor, en primero de Samuel, 21, 13, dice la palabra, léalo conmigo, dice, y David, este es David, hermano, el verso 13, dice, y cambió su manera, de comportarse, delante de ellos, aleluya, léalo, y dice, y se fingió, loco entre ellos, y dice la palabra del Señor, aleluya, y escribía, en las portadas, de las puertas, y dejaba correr, la saliva, por su barba, gloria al Señor, cuando David mira, hermano, que lo van a matar, ve que llegan por él, dice que se fingió, loco, y comenzó, a cambiar su manera, de comportarse, estaba escribiendo, amén, en las portadas, de las puertas, y dice, que dejaba correr, su saliva, aleluya, sobre la barba, y mire, lo que dice aquí, en el verso 14, y dijo aquí, a sus siervos, he aquí, veis, que este hombre, es demente, porque me lo hacéis, me lo habéis traído, a mí, verso 15, dice, acaso me faltan locos, para que hayáis traído, a este, que hiciese del ojo, delante de mí, había de entrar este, a mi casa, gloria al Señor, note hermano, la apariencia, se puede llevar, por el piso, a cualquiera, al más listo, al más astuto, porque hay gente, hermano, que hasta el mismo, diablo, le ayuda, aleluya, para mantener, una apariencia, si alguien, está interesado, a que usted y yo, vivimos de apariencia, eso es al diablo, que el Señor reprenda, un aplauso a Cristo, en esta noche, aleluya, la apariencia, siempre impresionará, a los hombres, siempre será creíble, a los ojos del hombre, y funciona, gloria al Señor, funciona, Esther, llegó a ser, hermano, la esposa del Rey, aleluya, y dice la palabra, y ella no le había, declarado, cual era, su nacionalidad, gloria al Señor, hermano, gloria al nombre de Jesús, esto, siempre, impresionará a los hombres, siempre será creíble, a los ojos del hombre, y funcionará, pero tarde o temprano, alabado sea el nombre, maravilloso del Señor, caerá por el suelo, porque, aleluya, ante los ojos de Dios, nada está a escondidas, aleluya, cuando notamos acá, esta escritura, en la escritura, encontramos, que Dios llama, a Samuel, si hay un hombre, que conocía, a Dios, era quien, era Samuel, Samuel, hermano, solamente fue destetado, y fue llevado, al templo, Samuel, creció, en el templo, Samuel, estaba acostumbrado, a oír, la voz de Dios, desde niño, Dios, hablaba con, con Samuel, había un problema, en Israel, aleluya, que Saúl, estaba caído, Saúl, había fallado, y había una vacante, ahí, se andaba buscando, quien iba, a gobernar, el pueblo de Dios, y le dice Dios, a Samuel, Samuel, te envío, a la casa de Isaí, de Belén, por favor, deja de estar llorando, por Saúl, ya, ya deja esa lloradera, por Saúl, deja de estar llorando, lo que no sirve, alguien alaba al Señor, alguien alaba a Dios, deja de estar llorando, por ese pitonizo, deja de estar llorando, por ese rebelde, deja de estarte, deja de estar perdiendo lágrimas, deja de perder el sueño, por este, aleluya, en lo que tú lloras, por él, yo ya lo he desechado, eso dice acá hermano, primera de Samuel, gloria al Señor, capítulo 16, verso 1, alabado sea el Señor, y Dios le dice, a Samuel, vaya, y me va a ungir, al que será rey en Israel, notes hermano, que Samuel lo hace, en el verso 3, lea, lo dice, y llamó, a Isaí al sacrificio, y yo enseñaré, lo que has de hacer, y me ungirás, al que yo te dijere, verso 4, hizo pues Samuel, como lo dijo Jehová, y luego que él, llegó a Bedén, los ancianos de la ciudad, salieron a escribirle, a recibirle, con miedo, y dijeron, es pacífica tu venida, gloria al nombre, maravilloso del Señor, y dice hermano, que llamó, a los hijos de Isaí, y al sacrificio, gloria al Señor, allí hermano, está Samuel, en medio de ellos, y comienza Samuel, hermano, de pronto, de repente, dice hermano, en el verso 6, y ya aconteció, que cuando ellos vinieron, oh gloria al Señor, hoy que están viniendo, seis hijos, siete hijos de Isaí, están viniendo, al sacrificio, aleluya, pero, Samuel, Samuel ve, que dentro de los siete, había uno, que sobrepasaba, había uno, que llamaba la atención, había uno, que a los ojos de Samuel, era el rey de Israel, dice el verso 6, léalo conmigo, y aconteció, que cuando ellos vinieron, él dice, vio a Eliab, y dijo, de cierto, delante de Jehová, está su ungido, y mire hermano, que viendo acá, Eliab, hermano, gloria al Señor, Eliab, aleluya, su nombre, su significado, muestra credibilidad, el nombre de Eliab, Dios es mi padre, alabado sea el Señor, la identificación, de Eliab, era, Dios es mi padre, donde quiera, que miraban a Eliab, su nombre, decía, que Dios, era su padre, o sea, su nombre, decía, Dios es mi padre, ese nombre, eso, alabado sea el Señor, traía sobre de él, cierta credibilidad, porque cuando alguien dice, que es de Dios, que es lo que hace uno, ¿qué hermano? ¿Usted lo primero que hace es que? Aleluya, somos los mismos, Dios le bendiga, y rápido decimos, es que yo lo sabía, del Espíritu me decía, que usted también era hermano, solo porque le ve una camisa manga larga, solo porque le ve una corbata, solo porque le ve la falda larga, solo porque le ve el pelo largo, el Espíritu me dijo, que usted era hermana, y muchas veces nos dejamos, llevar de apariencia, no, esto no funciona, para con Dios, ante los hombres, podrá funcionar, pero para con Dios, no funciona, alguien que alabe a Cristo, en esta hora, el nombre de Eliab, significa Dios, Dios es mi padre, gloria al nombre del Señor, yo también soy, se acuerdan hermano, la historia, del profeta viejo, y del profeta joven, alabado sea el Señor, Dios llama al profeta joven, lo estaba usando, de una manera tremenda, el rey hermano, quiso echar mano de él, aleluya, y él oró, el profeta joven oró, y se le secó la mano al rey, los hijos del profeta viejo, vieron como Dios usaba, a este profeta joven, y van a decirle al profeta viejo, como lo que Dios había hecho, por ver este joven, sale el profeta viejo, para que, para engañar al joven, y le dice, yo también soy profeta, pero el joven dice, es que Dios me dijo, que no me volviera, por el mismo camino, que dijo el profeta, maliado, dañado, arruinado, que dijo hermano, yo también soy profeta, y él me ha dicho otra cosa, él me ha dicho que no hay problema, él me habló a mí también, profeta joven, él me dijo también esto, mira, y no vas a tener problemas, haz como yo te digo, y el profeta joven, quizás vio experiencia en él, hermano, y dice la palabra, que hizo caso a las palabras, del profeta viejo, y dice que salió un león, en el camino, y lo mató, muchas veces nosotros, quedemos en garras, de gente, que aparentan ser creíbles, y vienen hermano, vienen con sacos rotos, hasta los zapatos rotos, traen, y tienen una cara hermano, media, media de lástima, aleluya, y así muchos, estamos aquí en esta noche hermano, este hombre hermano, tenía una apariencia, hay algo que resalta, en la vida de este hombre, Samuel rápido, se va hermano, a lo bonito, porque este hombre, era hermoso, Eliab, su nombre significa, Dios es mi padre, esto quiere decir, que lleva un testimonio, en la frente, o sea, yo soy de Dios, ya que este es hijo de Dios, dijo Saúl, Samuel, pues aquí viene el ungido, ya que este también va a la iglesia, ya que este también canta, pues hay que buscar, hay que usarlo aquí, alevado sea el Señor, pero aparte de esto, este hombre hermano, dice la palabra del Señor, aleluya, que era de buen parecer, o sea, era guapo, era elegante, aparte de tener un rostro hermoso, el hombre tenía una estatura hermano, gloria al Señor, que impresionaba, uy que hermano, tremenda cara, tremendos ojos, tremenda nariz, y tremenda estatura, y no jorobado, recto, Samuel cae hermano, de primera impresión, alabado sea el Señor, Samuel hermano, sin tardo ni perezoso, él comienza a decir, aquí viene, el ungido, oiga, hasta ungido, yo creo hermano, se cree, que Samuel, por poco, y hermano, y está listo, con la redoma de aceite, para derramarla, sobre aquel, que aparentaba, ser de Dios, pero de mientras, Samuel, va a vaciar el aceite, se oye una voz del cielo, que le dice, Samuel, no desperdicies el aceite, alabado sea el Señor, para siempre, en el verso 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, aleluya, no mires, está allí la iglesia, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, mira el corazón, alábales si puedes, mientras Samuel, está viendo el rótulo, en la frente de Eliab, que decía, Dios es mi padre, Dios le dice mentira, yo lo desecho, él no es mío, alguien puede alabar al Señor, que tremendo hermano, tener un crédito de los hombres, dicen hermano que, iban a enterrar a un hombre muy famoso, en el rango cristiano, y la gente iba llorando, el muerto hermano, en la gran gloria a Dios, en aquella marisa, llorando al líder, porque hay gente hermano, que alabado sea el Señor, ellos mismos, dañan a sus líderes, la Biblia manda que los respete, la Biblia manda que hermano, le dé honor a que honor merece, amén, respeto al que respeto, honor al que honor, dele su lugar a los hombres de Dios, ámelos, respételos, sométase a ellos, obedezcales a ellos, alabado sea el Señor, pero nunca rinda su vida a ellos, porque ellos no son dioses, alabado sea el nombre del Señor, iban a enterrar al muerto, el gran líder, el gran, el gran hombre de Dios, cuando de repente, dice que se abrió la caja, mientras aquellos, iban llorando, por el gran siervo, se levantó el muerto, y habló, y dijo, yo lo desecho, entonces alaban al Señor, en esta hora, nuestro crédito hermano, debe de ser, ante Dios, a su nombre, damos gloria, nuestra credibilidad, debe de ser, ante Dios, Dios tiene que creer en nosotros, aleluya, tu cristianismo, no tienes que aparentarlo acá, porque mientras acá, eres un fino cristiano, en la casa, aleluya, eres otra cosa, en el trabajo, eres otra cosa, y Dios te ve, tantos damos alabanza, al Señor, aleluya, tantos alaban a Cristo hermano, y de eso se está yendo, la cristiandad de hoy, creíbles ante la iglesia, se comen hasta la hostia, gloria a Dios, y son gabaonitas, porque hermano, mire que hasta se ganaron un nombre, esos gabaonitas, alabado sea el Señor, que hasta Saúl los mandó a matar hermano, y Dios castigó a Saúl, por haberlos matado, cayeron bajo juramento, de bendición sobre ellos, y eran enemigos, estamos aquí en esta noche, ¿cómo está nuestra credibilidad ante Dios? ¿cree Dios en nosotros? ¿es aprobado nuestro cristianismo ante Dios? ¿qué nos interesa más? ¿que Dios crea en nosotros? ¿o hacerle creer a los hombres que creemos en Dios? ¿cómo está nuestra credibilidad ante Dios? ¿cree Dios en nosotros? Segunda Juan 1.7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, porque muchos engañadores han salido por el mundo, segunda de Pedro 3.3, en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, aleluya, pero que lindo hermano, que la Biblia siempre nos pone un ejemplo, y nos pone a Jesús como ejemplo, aleluya, y este debe de ser el modelo de toda iglesia, de todo creyente, mi credibilidad antes de ser a los hombres, debe de ser con Dios, los cargos no te salvan, los privilegios no salvan a nadie, es más, si no andas listo, el cargo te puede llevar al infierno, porque hay gente que está más interesada en el oficio, que en su devoción a Dios, oye, está interesado en su liderazgo, a no, yo es que yo soy el miluso en la iglesia, hermano, y son milusos en la iglesia, aleluya, pero tienen una vida de comunión con Dios, están apásticos, están apartados, alguien alaba a Dios en esta hora, el cargo, en vez de llenarlos de Dios, el cargo los aparta, los hace más fríos, alabado sea el Señor, Jesús, dice la Biblia hermano, en Lucas 2.52, que Jesús era creíble, dice la Biblia, aleluya, primero ante Dios, y dice, y con los hombres, a todos damos gloria al Señor, aleluya, Cristo a medida que crecía, hermano, aleluya, era acepto, dice así la Biblia, dice que era acepto, primeramente ante Dios, y era aceptado por los hombres, primero que seamos aceptos ante Dios, y después Él pondrá gracia, pero hoy buscamos primeramente, la aprobación de los hombres, buscamos las cosas al revés, queremos aparentar al hombre, no, aleluya, mientras tenga contentos los hombres, tendrá siempre a Dios de enemigo, Cristo dice que crecía, y a medida que crecía, iba siendo acepto, ante su Padre, y era acepto ante los hombres, primera de Samuel 2.26, y el joven Samuel, dice, iba creciendo, oh aleluya, léalo hermano, y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto, acepto delante de Dios, y delante de los hombres, antes de ser creíble por los hombres, mi credibilidad debe de ser, aleluya, puesta en evidencia, por Dios, los hombres tienen una balanza, diferente a la balanza de Dios, aquí en la tierra hermano, si eres del grupo de ellos, eres aceptable, ya cuando ya no estás con ellos, ya no eres creíble, ya no es de Dios, la medida de los hombres, siempre será así, siempre la balanza, va a inclinar hacia donde, hacia con ellos, hay congregaciones, que el hermano, era hermano, hasta que se fue de la iglesia, de allí dejó de ser hermano, y anda en boca, hermano, hay pastor, yo conozco un charlatán, por aquí en la esquina, que cuando los miembros, se iban de la iglesia, hermanos, el mensaje, solo, amén, gloria, solo faltaba ponerle, el nombre de él, aleluya, ya no, ya no sirve, la balanza de los hombres, siempre será justa, pero nosotros, no buscamos el favor, de los hombres, buscamos el favor de Dios, si Dios lo habló, él lo hará, si Dios lo dijo, él lo hará, si Dios lo prometió, él lo hará, que mi credibilidad, sea, primeramente, ante Dios, la balanza de Dios, es la correcta, la balanza de Dios, es la que vale, deja de buscar puestos, deja de buscar aplausos, de los hombres, demos la medida, ante Dios, alabado sea el Señor, que tu credibilidad, sea primeramente, ante Dios, él te pondrá en gracia, él te levantará, él te exaltará, cuando te toque tu tiempo, todo sacerdote, para ministrar, tenía que, tenía su tiempo, ayer nuestro premítero, hermano, nos ponía una anécdota, muy bonita, de un surfista, y dice que, él le preguntó, al surfista, el Señor, explícame un poco, cómo trabaja eso, de andar, de andar en las olas, y dice que, lo impresionó, una palabra, que le dijo, es que hay un tiempo, dice que el surfista, hay un tiempo, cuando allá, nos vamos para Hawái, a las playas, y hay un tiempo, cuando esa ola llega, ya hay un tiempo, y tú tienes que estar a tiempo, de esa ola, y cuando tú te metes, en esa patineta, de esa ola, esa ola misma, te lleva, te eleva, y te trae, usted los ha visto, a los surfistas, cómo lo hace, andan en la ola, porque aprovecharon el tiempo, gloria al Señor, es el tiempo, hermanos, aleluya, amén, de la credibilidad, dejemos gloria al Señor, amén, seamos creíbles, ante Dios, y Él nos pondrá, en el momento indicado, alguien alabe al Señor, en esta hora, alevado, no busque la propaganda, de los hombres, busca la gracia de Dios, busca ser acepto, ante Dios, y después Dios, te pondrá, para con nosotros, y después, y después, CC por Antarctica Films Argentina